Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. En el Barcelona sigue la tensión con el tema Ronald Koeman, pero según ha informado la prensa deportiva, el presidente y el entrenador ya se han reunido para hablar de todo lo sucedido. La cumbre habría sido en el avión de regreso a Barcelona desde Cádiz, y allí la porta le ha hecho saber al DT que de momento continuará en su cargo, al menos para el próximo partido ante el Levante, encuentro que el DT deberá ver desde la grada por su expulsión, que hoy lo han confirmado y le ha dado dos fechas de suspensión. Sin embargo, las cosas han quedado claras, todo depende del juego y los resultados, pero todo indica que su salida será inminente. Desde Gol han informado que uno de los candidatos a ser el sustituto del neerlandés, Roberto Martínez, ya le ha informado a la Federación Belga que hay muchas posibilidades de que se vaya y, por supuesto, sería rumbo a Cataluña. La llegada del seleccionador costaría 1,5 millones de euros al Barça y, según la información, su llegada podría darse después de la próxima fecha de Nations League en octubre con la final y la semifinal. David Alaba ha pasado por los micrófonos del diario Alemán Bild, repasó lo que ha sido su nueva etapa con el Madrid, pero quiso dejar un mensaje a la hinchada bávaria, quienes en su momento criticaron su beso al escudo del Real cuando fue presentado. No significa que ya no ame al Bayern, simplemente fue un día muy especial para mí. Fue el comienzo de una nueva etapa, pero para nada quería provocar a los aficionados del Bayern, donde pasé 13 años maravillosos, dijo el jugador merengue. A pesar de que en los últimos días se especulaba que el regreso de Cavani aún era cuestión de tiempo, hoy Oliguner Solskjaer ha dado la sorpresa en rueda de prensa. Mañana el United recibirá a Elaston Villa en Old Trafford y la hinchada de Vol se prepara para el estreno de la dupla CR7-Cavani. El matador ya está listo para volver al campo de juego y el mismo Solskjaer así lo confirmó. Edinson entrenó a la par de sus compañeros después del partido del miércoles y está listo. Es un jugador muy profesional y meticuloso, por eso estamos contentos de tenerlo nuevamente en el equipo. Es emocionante verlos juntos con Cristiano y estoy seguro de que formará en una buena sociedad, dijo el entrenador. Con la llegada de Cristiano y las posibilidades de titularidad de Anthony Marcial en el equipo son muy pocas y por esto el club estaría dispuesto a venderlo en la ventana de invierno. Esto según informa el Daily Star, donde además confirman que el equipo esperará ofertas de unos 40 millones de euros. Hoy, cinco días después de sufrir molestias en la rodilla en el partido ante León, Lionel Messi ha reanudado entrenamientos según el protocolo del tratamiento vigente, como ha informado el club en un comunicado de parte médico. Aseguran además que el domingo tendrá una nueva valoración, por lo que ya es confirmado se pierde el encuentro de mañana ante el Montpellier. Ahora las miradas se centran en el encuentro por Champions frente al City. En el informe médico también se habla de Ramos, quien continúa en su trabajo individual de recuperación y sobre Berratti informan que reanudará entrenamientos con el grupo el día domingo. Desde el PSG, el fichaje que por ahora tiene más brillo a Kraft Hakimi ha dado una entrevista al diario francés L'Equipe. Allí aseguró que su salida del Real Madrid el año pasado no tuvo nada que ver con Zidane y dejó abierta la puerta para volver al club. Le tengo mucho agradecimiento a este club. Por el momento no he tenido la oportunidad de triunfar allí. Nunca se sabe cómo será el futuro. Dijo a Kraft y sobre el Lionel Messi en el PSG confirmó He jugado con muchos grandes jugadores, pero me faltaba Messi. Es un sueño para mí. Me sorprendió su forma de comportarse. Es sencillo y callado. Informan desde el Corriera de la Acera que el inicio de la temporada de Jane Luigi Donnarumma no ha sido el esperado. El guardameta acumula dos partidos y siete banquillos, hecho que según el medio no lo tiene muy contento y de ser así por el resto de la temporada, el italiano no aguantaría más años allí. Este medio no descarta una sorpresa. El regreso del interés de la Juventus en el próximo verano, quienes ya lo han buscado anteriormente. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!